Una alternativa para abastecerse de productos de la canasta familiar por la oferta de productos a un precio más bajo. Las familias bolivianas buscan el tan preciado arroz. La empresa productora de alimentos ha anunciado que va a absorber esta sobredemanda generada a través de la especulación y otro tipo de conflictos para poder garantizar precio y peso justo a las familias bolivianas. La acción que va a hacer el mapa es cubrir esa sobredemanda. Vamos a trabajar, vamos a duplicar nuestros esfuerzos, vamos a ampliar mayores horarios en nuestras tiendas para evitar estas filas. Y además, como vuelvo a decir, nuestro centro de operación en las plantas, vamos a beneficiar mayores cantidades de arroz. En el tema logístico del transporte, vamos a tomar caminos alternativos a los caminos que están en este momento bloqueados, lamentablemente. Los precios en los mercados incrementan nuevamente, por lo que la población busca otras alternativas para poder abastecerse de los principales alimentos de la canasta familiar y los superamapas se convierten en una opción. Entre los productos más buscados está el arroz, el azúcar, aceite y pollo, porque estos se venderían a un precio más accesible que en otros mercados. Sí, es más económico. En comparación con el mercado afuera, ¿cuánto es la diferencia? Me dijeron acá entre 300 y pico está allá afuera, pero acá están, los pequeños están a 40. Entonces, llevándome cuatro como un quital, me saldría algo menos. A lo que estoy viendo es que está más barato acá. Está más barato y, bueno, hay que consumirlo nacional. Mire, acabo de llegar y estoy buscando para comprar una cajita de té, pero espero de que aquí en el mapa esté más barato que afuera, porque afuera por la URTU están especulando terriblemente. Es una buena alternativa, sí. Es un poco menos, ¿no?, que afuera, que en los mercados. Incluso los supermercados, ¿no?, es un poco más elevado los precios. Pero aquí sí está mejor. Se recomienda, ¿no?, a todos que vengan. Yo creo que sí, la verdad que recién estoy viniendo, ¿no?, estoy un poquito comparando los precios. Sí, ¿y qué tal hasta ahora? Sí, me parece, sí, sí, accesible, sí. Final, acá la información en ATV Noticias. Amigos, invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales. Nos encontramos como ATV Digital en Facebook, Instagram, Twitter y en TikTok. Y también nuestra plataforma digital, que es www.atv.com.bo, donde usted va a poder encontrar todas las noticias.